Los toreros son artistas, su instrumento es el toro, cuando hacen su faena matan al toro. Pues yo voy a tocar el piano y cuando termine de tocar voy a romper al piano, como un torero, voy a romper mi instrumento. Tomé un martillazo y venga el rock y vengan los martillazos. La gente se empezó a telefonear, a telefonear, 5.000 llamadas telefónicas, el ministro de la cultura, que cómo se podía romper un piano, que los pobrecitos, oye fue un escándalo, lo vio todo México. Fue la escandalera, antes que Dalí, antes que todo, rompí el piano. Y después como quedaron las teclas y me crucifiqué en el piano, como el canto del cisne del piano. Escandalera. Y dije, no se escandalicen porque la próxima emisión voy a traer una vaca para que hable de arquitectura, porque el culo de la vaca es una catedral gótica. Entonces me dijo, Azcárraga, ¿no? En Televisa no entra ninguna vaca. Yo dije, hay muchas haciendo telenovelas. Me cerraron Televisa para siempre. Alejandro Jodorowsky era un joven chileno que había llegado a México en 1959 como parte de la compañía del célebre mimo francés Marcel Marceau. Su estancia en México se prolongó por más de una década, durante la cual desarrolló una multifacética carrera artística, que destacó por la singularidad de sus propuestas, marcadas por un espíritu transgresor, que lo convertirían con el paso del tiempo en un ícono de la contracultura nacional. Alejandro tenía 30 años, poseía un gran carisma y una férrea disciplina de trabajo. Muy pronto destacó como director teatral, realizando una intensa y numerosa producción escénica. Para mí nadie me financiaba, entonces yo tenía que conseguir teatro. En México, la vanguardia escénica estaba encabezada por el teatro universitario, en particular por jóvenes directores, influidos por las propuestas realizadas a finales de los años 50 por el legendario grupo Poesía en Voz Alta. De esa generación destacaron directores como Héctor Mendoza, Juan Ibañez, José Luis Ibañez y Juan José Gurrola. ¡An dank, Juan Ibañez, José Luis Ibañez y Juan E slipping Azure II, ¡No, no, no! No, no, no. Había una vez, hace ya mucho tiempo, una ciudad maravillosa llamada Tarn. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas, porque la guerra final aún no había estallado. Juguemos. Si yo soy un gran pianista... Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. Y si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar. ¡Ganaste! ¡Ganaste! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.